Hola a todos, en este vídeo voy a pagar el servicio que ofrece esta web, llamada Remover, esta web ofrece el servicio de poder quitar el fondo a las imágenes, pero a diferencia de Photoshop que usa los contrastes para seleccionar una imagen, esta página usa inteligencia artificial para detectar personas, aunque no es 100% perfecto, si se acerca bastante, y yo que soy diseñador gráfico, si ayuda enormemente, aquí yo estoy usando el programa que ofrece la página, pero como ven, me pide comprar, y eso es lo que voy a hacer, pero dos consideraciones importantes, primero, voy a pagar usando el dinero que tengo en mi monedero de Paypal, el cual es más que suficiente para ello, segundo, esta página usa para sus pagos Padel.com, Padel.com es un servicio que brinda a las web métodos de pago, si estas no cuentan con uno, aceptando varios tipos de método de pago, pero a cambio de comisiones por las transacciones, pero también veremos que tiene unas complicaciones con algunas tarjetas, comencemos, voy a precios de la página, me presenta sus diferentes alternativas, pero para mi es suficiente la primera opción, la de 9 dólares, lo marco, y clic en el botón, abajo podemos ver el resplado de Padel.com para el pago, volvemos, aquí la página me pregunta mi país, y como es correcto, le doy a continuar, en esta ventana, me pregunta que método de pago, tarjeta o como es el título del video, por Paypal, un gran consejo, tengan ya mismo en otra pestaña, ya abierta su cuenta de Paypal, porque si no, les pedirá iniciar sesión en su cuenta de Paypal. Clic en pagar con Paypal, y como ven, en la misma ventana ya se abrió mi cuenta de Paypal, llegamos a este punto que debes conocer, primero, aquí debe aparecer tu nombre o el nombre que tienes en tu Paypal, segundo, aquí aparecerán las tarjetas que tú usas en tu Paypal, y esto es el punto más importante. Primero, aparecen las tarjetas asociadas a tu Paypal, pero esto es por si el monto que uno va a pagar supera el monto que uno tiene en su monedero, es decir, en mi caso yo voy a pagar 9 dólares por el servicio, y para eso basta lo que tengo en mi monedero, pero si no fuera 9 dólares, si fueran 50 dólares, el monto de mi monedero no es suficiente, por lo cual, debo elegir una tarjeta, para que saque el dinero restante y poder completar el pago. Segundo, teniendo eso en cuenta, Paypal no va a tomar el dinero de tu tarjeta, a menos que no pueda completar el pago. Tercero, las tarjetas que yo uso, aquí debo decir, yo soy de Perú, la tarjeta con este número, ese Interbank, y con el otro número, la del BCP porque menciono esto. Porque del Interbank rebota en Paddle.com. Veamos, yo elijo la tarjeta de Interbank, y le doy continuar, aquí me dice lo que les mencione, que solo va a tomar el dinero, si no encuentra el suficiente en Paypal, y abajo clic en aceptar y continuar, está procesando, y me acaba de rechazar el pago. Aquí me dice para intentarlo con la tarjeta del BCP, clic en aceptar y continuar, está procesando y aquí si se realizo el pago, usando la tarjeta del BCP. Debido a esto, llame a Paypal, su servicio de ayuda, y me dijeron, que esto es poco frecuente, porque Paypal es quien se encarga de gestionar del pago, y enviar el dinero, si una tarjeta es aceptada por Paypal, la compatibilidad de la tienda con Paypal debería bastar para realizar el pago, pero en Paddle.com, según me explicaron, al parecer lo que sucede, es que Paddle.com comprueba si la tarjeta es compatible con ellos, en este caso, la débito de Interbank al no ser compatibles con ellos, no la aceptan, pero la ayuda de Paypal me dice que esto es poco frecuente. Volviendo, en mi Paypal se hace el descuento de inmediato, y me viene un recibo con los detalles, que aparece en el mismo Paypal, y también llega a la cuenta de correo, me llega el recibo, en esta operación no hay ninguna comisión, por el pago. Recuerden, si ustedes pagan no hay comisión, pero si reciben dinero, ahí si hay comisión. Y como ven, ya puedo usar el programa de Remove, así que gente, en resumen, si la página donde quieren pagar usa Paddle.com, les recomiendo que la tarjeta de su Paypal sea del BCP, si es en dólares es aún mejor, porque de lo contrario, a pesar de usar Paypal, pueda que no te admitan el pago. Cuidado y éxitos. Bien, hemos terminado, pero aquí podrás encontrar otros vídeos que te ayudarán, y gracias por ver el vídeo. Hasta pronto. Chau.